Música Ya son nueve días que estudiantes y maestros se manifiestan en el Capitolio Estatal. Aunque algunas escuelas ya iniciaron nuevamente sus clases, miles de docentes continúan en esta lucha ante esta problemática educativa. Me siento muy orgullosa y me siento bendecida por poder estar aquí estos días con mis hijos. Necesitamos más fondos para nuestra educación. Los niños de la escuela necesitan oportunidades. Ellos vienen, muchos de los niños hispanos están aquí para las oportunidades que dan los Estados Unidos. Y es importante que nosotros, que tenemos la voz y podemos luchar por los niños. Es importante que lo haganos. Es un sacrificio muy menor para un premio bien grande. Estar aquí todos estos días hasta que se caga, para tener lo que necesitamos. Lo que hacemos con los signs que tenemos, nomás adivinarnos, pero también tener un mensaje ahí para que todos puedan ver por qué estamos aquí. Y traigo 22 niños de kinder. Estoy aquí por todos mis niños para que puedan agarrar una buena educación, lo más buena que tienen ahorita. Tenemos más que 95% de los niños hispanos. Nomás quiero decir a ellos que trabajan como estamos trabajando aquí por ellos, para dar una buena educación para ellos. Cada año nos cortan los fondos de la educación. Ya tenemos 10 años y hacemos el número 49 de los fondos de los Estados Unidos, con los menos fondos de la educación. Eso dice lo importante que es para nosotros, para nuestros niños. Entonces, ahora sí es tiempo para luchar por nuestros niños. Por eso estamos aquí todos los días. Ha llovido, está frío, el aire, pero es importante. Nosotros lo hacemos por los niños. En noviembre muchas cosas van a cambiar. Es lo que estamos planeando nosotros. Ahorita tenemos cierto control de lo que podemos hacer, pero en noviembre nos estamos uniendo mucha de la comunidad de educadoras, maestras, administradoras, todo. Y ojalá que en noviembre podamos hacer un cambio muy grande con los legislators. Eso es. Nosotros en la escuela tenemos varias maestras que van a correr ahora para la House of Representatives. Solo nos da mucho orgullo. Estamos muy orgullosos de eso. Gracias. 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 Gracias.